¡Bandera verde! ¡Bandera verde, inicio de competencia! ¡Bandera verde! ¡Bandera verde, inicio de competencia! ¡Que todo el mundo sepa que el gran rojo está en la casa! ¡Que todo el mundo sepa que el mundo sepa que hoy te debes vencer! Porque sin falta el aire ya no puedes retirar ¿Acaso estás acostumbrado a tu ilusión de cristal? Incluso a mi frontera, yo te pongo en tu lugar Un verdadero tomado contra el dolor y vas a jugar La evolución está completa, deja quitar tu furia Fighters Feel Evolution ¡Que todo el mundo sepa que la violencia está en la divinación de cristal! ¡E Immigas que te debes vencer! ¡Que todo el mundo sepa que la que la violencia está en la divinación! ¡Que todo el mundo sepa! ¡Enjuar! ¡Que todo el mundo sepa que quita la violencia está en la alma! ¡Hey! ¡Hey! ¡A bailar! ¡Cuando no a festejar! ¡Muy fuera de control! ¡No hay fácil para tanto peor! ¡El límite lo pongo yo! ¡Nadie para la decisión!